Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Y también me gustaría, empezaríamos en esta sesión también planteando algunos aspectos de reflexión sobre el capítulo que leímos. No, porque todos lo leyeron, ¿verdad, amiguitos que nos ven? Entonces, ¿qué fue el capítulo sexto? Sobre el estudio y el desarrollo de los conceptos científicos en la infancia. Y bueno, a mí me gustaría empezar a discutir algunos conceptos, algunos elementos. Ah, sí, porque estaba entrando feedback. Entonces, me gustaría que planteáramos algunos elementos de reflexión sobre el capítulo 6, sobre todo lo que tiene que ver con qué pretensión tiene el experimento que realiza. O sea, me he centrado, en estas dos ciencias, yo me he centrado, en la sesión anterior me centré en los aspectos del diseño experimental que se plantearon en el capítulo 5. Y hoy me gustaría dar continuidad a estos planteamientos porque me parece que reflexionar sobre el diseño experimental y cómo le permite explorar estas hipótesis que plantea el autor en el texto, me parece que eso nos puede servir como un puente para entender mejor la relación entre el sistema conceptor de vivos y la posibilidad de utilizarlo en nuestros propios trabajos de investigación. Porque justamente ahí se encuentra la conexión más directa. Por ejemplo, nos ofrece un paradigma, estos diseños experimentales, un paradigma muy distinto a ciertos diseños experimentales o semi-experimentales que pretenden aislar o controlar todas las variables posibles para demostrar una correlación específica. Y pues lo que crean, pues son una serie de datos muy específicos sobre ciertas condiciones. Y me parece que estos diseños experimentales lo que nos permiten es plantear estrategias de observación, de inhalación, en escenarios, algunos de llamas naturales o escenarios propios donde podemos observar o introducir algunos elementos para observar. Entonces, pues la pregunta más para iniciar la reflexión no es una pregunta que se contesta, no hay una sola respuesta. Entonces, pues, ¿qué es lo que pretende en este capítulo 6, donde se exhibe este diseño experimental de los resultados? ¿Cuál es la pretensión del negocio? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cuál es el argumento central y aquello que desea demostrar? Que todos se están equivocados antes de eso. Esa es parte del argumento. Pues en principio plantea diferentes hipótesis. Una de ellas es demostrar que los conceptos científicos, bueno, que los conceptos en general se desarrollan y que tienen un comienzo, digamos, pero no se adquieren ni se asimilan de manera total desde su primer acercamiento, sino que hay un desarrollo de los conceptos. La otra es que plantea también que tanto conceptos científicos como conceptos cotidianos no son, digamos, opuestos a como lo planteaba ayer. Y que sí hay una relación entre ellos, que sí, pero que también tienen un comportamiento distinto unos de otros. Es decir, que el desarrollo entre los conceptos cotidianos y científicos tienen un desarrollo distinto. Y bueno, justo porque el espacio o el escenario en el que se desarrolla también es de un concepto distinto. Es decir, que los conceptos científicos vienen de un proceso de instrucción escolar y los conceptos cotidianos se tienen a través de la propia experiencia o la experiencia de la persona. ¿Hay vivencia o no en el proceso escolarizado de aprendizaje? Bueno, sí, pero antes de eso, efectivamente es una hipótesis. Esa hipótesis está muy lejos de la hipótesis. Es decir, evolucionan los conceptos, eso es lo que quiere demostrar. Que el concepto no se adquiere de una vez y para siempre y que el concepto no se está esperando fuera que lo adquiera. Hasta ahí está clara la hipótesis. Pero creo que hay de fondo algo que habla más profundo. ¿Cuál es el papel del lenguaje para el desarrollo psiquiátrico? Más allá de ser la herramienta de la comunicación. Porque si no, para qué carajo se hace un experimento donde aparece la palabra como estímulo que le permite organizar la realidad en conceptos, o categorías, o nociones, o etc. Bueno, pero en este caso, el experimento está basado en una construcción narrativa, ¿no? Y se centra en el uso de ciertos colectivos como aunque y por qué, para ir hacia una indagación justamente, ¿no? Hacer este cambio de estos conceptos experimentales a conceptos que están presentes en la vida cotidiana o en la vida escolar. Pero bueno, aquí Isis planteaba la cuestión de, como una primera descripción de este capítulo, estaría enfocado a entender esa relación, ¿no? Y haciendo uso de estos conceptos analíticos que insiste Holcroft en utilizar, estaríamos hablando del origen, la diferencia del origen de estos conceptos, que son los que ilustraba Isis con respecto unos en la esfera de la vida cotidiana, y otros en la esfera de la vida cotidiana, y otros en la esfera de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Sin embargo, no hay que… siempre que planteamos esto, hay que tener una precaución, ¿sí? Que la idea de la esfera de la vida cotidiana, de la experiencia, pareciera que es ajena a la escuela, como si en la escuela no dejara de existir una experiencia o una vida cotidiana. Entonces, más bien se refiere a una… exactamente la génesis de esos conceptos tienen que ver con procesos distintos, procesos de relación distintos, donde hay medios como la escritura, ¿no?, que van a jugar un papel más relevante o más importante para el desarrollo de esos conceptos que le van a dar justamente esta singularidad o característica particular para poder distinguir entre los conceptos cotidianos y científicos. ¿Cuál sería, aparte de esta génesis que plantea Isis, cuál sería la distinción más importante? ¿Cómo podemos… cuál sería la característica que distingue entre un concepto cotidiano y un concepto científico o académico, como le diría Holbrock, que será un punto también a la discusión más adelante. No, creo que hizo esa crítica, él estaba muy de acuerdo con el científico, que al menos en español lo relacionamos con ciencia, y él sugería académico, igual que en lugar de espontáneo, sugería cotidiano, solo como… ¿Conoce la función? Sí, aunque el cotidiano sí existe en Vygotsky, en la traducción… Sí, cuando Vygotsky habla de espontáneo, habla en crítica a Piaget, y también habla de un pensamiento espontáneo, de un lenguaje espontáneo. Quizá valga la pena diferenciar dos niveles de análisis. Un maestro colombiano, tenía una pelota como la esponja, y la aventó, de secundaria, y se quedó pegada al techo. Todos los alumnos pusieron cara de, ¡cuá! Todos esperarían que la pelota cayera. Eso supone que cualquier mortal, independientemente de la tesis sinatrista de Piaget, tiene un concepto de gravedad, que es cotidiano pero no es científico. Por eso Vygotsky sí utiliza el cotidiano del científico y no del escolar, a diferencia de Holbrook. Yo tengo la impresión de que Holbrook también ahí se esga la análisis. ¿Por qué razón? Lo mismo cualquier mortal, el bebé que deja caer el objeto y alguien se lo levanta, y lo vuelve a tirar él porque ves que lo tira. La pregunta de él no es si cae o no, es qué carajos hace que regrese al lugar, si lo esperable es que no regrese porque ya cayó. Ese contraejemplo para Lini implica que, si no de manera innata como planteaba que ayer, en la vida cotidiana el individuo aprende una serie de conceptos que le permiten enfrentar las exigencias de la vida cotidiana, pero no son suficientes para manejar la vida científica, porque esto implica otros niveles de referencia o de representación. Entonces, según mi apreciación, Vygotsky diferencia científico de cotidiano, en el sentido no de que lo hagan los científicos, porque además la idea de ciencia en Vygotsky no es esa, sino qué modelo se acerca lo más fielmente posible a lo real como modelo educativo. El que más se parezca, porque ese es el problema de los da el mundo. Yo tengo un objeto real y tengo la representación del objeto, y el único criterio de verdad es que la representación se parezca a lo más fielmente posible al objeto real. Pero si el objeto cambia, el concepto también tiene que cambiar. Ok, pero antes de poder discutir eso, tenemos que distinguirlo. Ya dijo una parte. Ya les adelantó el examen. Sí. 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 Es que la diferencia está en las generalizaciones. ¿En las qué? En las generalizaciones. Ok. Y él es mismo en cualquier edad, en cualquier edad, él puede hacer generalizaciones. También vemos que la influye mucho. Nosotros mismos, la generalización es unido a los demás, o se hace a los dos. Entonces, la realidad va cambiando para él. Digo que la idea es también. Que la idea es que la tendencia de su desarrollo consiste en primer lugar en la tradición de una estructura generalizada. Y en cuanto al concepto científico, cuando el doctor hablaba en su video, yo decía, yo entiendo que lo que yo quería hablar era cómo podemos llegar a generalizaciones mayores cuando estamos en la escuela. en cuanto a acertar o no acertar, y volver a sustituir a eso. Y en fin. Y pues a la conclusión es que yo he llegado, en cuanto a la metodología, que se puede llegar a la escuela. Es que en un domingo, si un niño no tiene una generalización, es algo en otro libro, creo que era una de una lectura, me gusta mucho el ejemplo de la flor y de la rosa. Es que un niño generalmente ve que todas las rosas son amarillas de diferentes tipos, y otros pueden saber que en una flor, que en la rosa es una flor, mientras que otro niño puede ver que todas las flores son rosas. Entonces eso sería muy confuso para un niño si no sabemos llevarlo a esa de la parte a todo. como entender que cuando da una palabra está generalizando, ¿cuál sería entonces justamente esa diferencia, esa característica de la generalización? Si suponemos que efectivamente estas estructuras de generalización, que operan en distintos momentos y son vistas a través del procedimiento experimental que se plantea en el capítulo 5, o sea, formas de pensamiento, y si estas estructuras van evolucionando, ¿cuál es la diferencia o la distancia entre este elemento más temprano que posterior? Y la daré la palabra a Tania y luego a Lili a Susana. Bueno, ahí podría ser, para aterrizarlo también en las palabras del texto, pues este concepto que se habla de medida de comunalidad, que es este tránsito que pueden tener los distintos conceptos entre las relaciones que tienen en función de lo que quieran expresar y en función también de a dónde quieres llegar con él, de qué estructura mayor quieres construir con ellos. Creo que aquí también en ese sentido de jerarquías y tal, podría estar expresada la diferencia, porque tú puedes utilizar el mismo concepto en diferentes dimensiones. Lo que va a cambiar va a ser la función que tú le des y cómo tú lo entrelaces, cómo lo interrelaciones con los demás conceptos y cómo empiecen a jugar este entramado para construir una idea. En ese sentido yo quisiera también compartirles una reflexión a partir de este concepto de comunalidad, que en otras traducciones es relaciones de generalidad, comunalidad o relaciones de generalidad. Eso es, pregunta eres, que si en término de generalidad es semejante a la comunalidad. ¿Van a saber lo que es? Sí, yo voy a explicarlo. Es que son dos traducciones, bueno, yo pienso que de pronto en estas referencias que hace acerca de la palabra, la palabra también como concepto y que está inmersa dentro de todo un entramado de intercambios y de relaciones, es como un fractal de la misma teoría bigotskiana, porque la palabra es el sujeto que está inserto dentro de un contexto que a su vez va a ser producto de ese intercambio y que va a funcionar precisamente a partir de las latitudes, las longitudes y las distintas dinámicas que establezcan por nosotros. Me parece como una metáfora muy evidente de toda la teoría sociocultural e inserta también en este momento. Pero ahí, y bueno, ahorita continuamos, pero ya que lo menciona Tania, preguntaría a Tania y si no queda la pregunta pendiente para escuchar la idea que iba a plantear este día. Tú hablabas que dependía un poco, basada en esta idea, sobre la función que va a dar ese concepto. ¿Me imaginas algún ejemplo? O sea, ¿cómo por ejemplo podría estar jugando una función distinta, este concepto en distintas relaciones de generalidad? Si tú, si tu intención es descriptiva o explicativa, podría ser, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo nada más quiero decir, a ver, ¿cuál concepto podría ser? La mesa es de color granito o la mesa y su contenido de granito. Ahí ya estoy jugando a partir de la descripción y de la utilización de las dos palabras, según yo, una en el sentido visual, meramente descriptivo, y otra en el contenido físico de la mesa. ¿No? Podría. Sí. Ok. Antes de que me escuchara, a ver, a alguien. Bueno, yo lo entiendo en este sentido. Cuando está diciendo las dos, digo, respondiendo a esto que estaba preguntando, yo lo entiendo, como lo describe ahí, dice, un concepto, o sea, el concepto en su función comunicativa, como tal en los niños, o sea, los niños tienen los conceptos como tal, pero ya que yo reflexiono sobre el concepto, sería el otro uso dentro de la generalización. Bueno, así lo entiendo, sería como, como ya pensar en conceptos y establecer la calidad del concepto es otra cosa diferente del uso que se hace cotidianamente de él. Eso es uno. Y bueno, que los conceptos, así como lo planteaban los conceptos, los conceptos académicos, científicos, escolares, o como quieran ahora denominar, pues se apoyan en los conceptos cotidianos, no son aparte, lo que sí son de una calidad diferente, ¿no? Cualidad. Cualidad, ajá. Es diferente. Dentro de esto que estaban diciendo anteriormente, ¿no? De cuál sería como la diferencia, que decían de los conceptos cotidianos y científicos, estaban hablando de un sistema y de que los conceptos cotidianos carecen de este sistema de generalización, de sistema de especificidad en las relaciones de comunalidad, ¿no? Era como más relacionado con la percepción, en los conceptos cotidianos y en los conceptos científicos, y estamos hablando de una forma de pensamiento, de un tipo de operación y de pensamiento, dentro de la misma estructura de organización. Pero a mí lo que me llamó la atención de esto es que dice, esta estructura de pensamiento, o sea, a eso le hace la crítica a Piaget, ¿no? Dice, nada más hablaba de estructuras de pensamiento, pero entonces el contenido, y ahí voy a lo que decía Enrique, entonces la palabra y la forma plena de la palabra con sentido y significado, es lo que también va promoviendo en una relación dialéctica, el desarrollo, ¿no? De las formas, el funcionamiento y la operación del pensamiento. Justamente planteaba, ay, se me fue tu nombre, perdón. Natalia. Natalia planteaba, haciendo referencia al ejemplo que se plantea en la lectura sobre la planta, la rosa y la flor, ¿no? Y así hace un ejemplo, aunque creo que ese ejemplo, y hacia allá iba a ir un poco, va a ir la intervención de Enrique, todavía no te la cancelo, va a ir. Además te hablamos la de Cristal. Sí. Porque, no, es que tú me dijiste, eso es una proposición y yo te quiero. Sí, yo te quiero, etcétera, entonces, tranquilo, tranquilo. Entonces, porque me parece que podríamos reformular el ejemplo que planteaba, porque tú planteabas un problema más de atributos, ¿no? en el ejemplo que expresabas, en el ejemplo que expresabas, si el niño puede creer que todas las rosas o flores o plantas son rosas, ¿no? o si todas las rosas o si todas las rosas tienen otra característica. Es decir, el atribuir una característica u otra en estos casos no nos revela del todo en este ejemplo cuál sería esa estructura. Entonces, vuelvo a, ya una vez que se planteó esto, ¿no? utilizando el ejemplo que está en la lectura, ¿sí? ¿cómo podríamos seguir trabajando en este ejemplo de la rosa, la planta y la flor? ¿sí? o porque era una cualidad, o sea, un atributo físico de la mesa, o una cualidad aparente de la mesa, pero finalmente son cualidades de la mesa, por eso de ahí que era una estructura proporcional que atribuía una característica a un objeto. pero entonces, ¿cómo podríamos, siguiendo utilizando este ejemplo, ¿cómo podríamos tratar de entender esta diferencia de las relaciones de comunalidad, de las relaciones de generalidad, que hace que sea posible que este concepto, puede que un concepto pueda ser utilizado en estructuras de generalización específicas, pero perteneciendo o manteniendo relaciones de comunalidad distintas? No, voy a ver. ¿Qué es lo que está en la zona de Saludón? ¿Qué es lo que está en la zona de Saludón? ¿Qué es lo que está en la zona de Saludón? ¿Qué es lo que está en la zona de Saludón? ¿Qué es lo que está en la zona de Saludón? ¿La que está creando esta distancia o aproximando? ¿Puedes pedir preguntas? Bueno, ustedes se metieron en eso. Yo nada más estaba preguntando ¿cuál era la diferencia? Cuando planteo esas preguntas, les parece muy fácil. Entonces, no las quieren contestar. ¿Quieren meterse? En la parte, no, es que la dimensión. Bueno, vamos a discutir eso. Porque la diferencia principal era qué me permite hacer o cómo me permite pensar o cuál es la diferencia en la forma de pensamiento que permite un concepto cotidiano comparado a un concepto científico. Esa era mi pregunta inicial. ¿Quieren que regresemos a esa? O seguimos, o regresen a la pregunta de cómo podríamos construir un ejemplo que me pudiera revelar cómo es factible esto que ya dije. No, venimos todo el tiempo. No hay que hacerlo. Bueno, mi nombre es Hilda Putamante, venimos de la playa de México. Y lo que yo encontré en la lectura es que la diferencia está en que son diferentes caminos. Uno, porque se va adquiriendo de acuerdo a un rato, a una relación directa y cotidiana. El ejemplo que se cita allí es el de mi hermano. Y el otro, el camino está en la diferencia porque se van adquiriendo por la participación del docente. O sea, ahí es donde digo se identifica el papel de la escolaridad de la docencia. En donde los indicados, más bien, donde el concepto se va formando al través de la adquisición de significados. O sea, ambos tienen que tener un sentido, un significado que se adquieren por diferentes caminos. Bueno, ahí, siendo un poquito hay que regresar a la pregunta que a mí se me volvieron ahí. Sí, efectivamente, habíamos comentado un poquito antes que ustedes entraran que efectivamente una distinción entre ellos podría estar en la génesis de los conceptos que efectivamente Ilda plantea los escenarios escolares y cotidianos. una observación, hay una crítica constante de Vygotsky en este capítulo con respecto al término, al concepto de adquisición. Entonces, respecto a esto, tendríamos que tener una serie de mayores elementos de precaución al plantear que son procesos de adquisición porque justamente el concepto que plantea Vygotsky es contrario al de adquisición. Pero bueno, ahí estamos justamente visualizando cómo se está planteando esta estructura. que voy a replantear esta pregunta ya no para que haya una respuesta pero sí para retomarla en el siguiente les comento a los colegas de la UNAM que llegaron físicamente a los seminarios lo cual nos da mucho gusto tenernos acá. Que la siguiente sesión vamos a tener una sesión más amplia de discusión más detallada no nos vamos a conectar con Nuevo México en la siguiente y nos va a dar la oportunidad de discutir más ampliamente varios conceptos que están ahí. Entonces, la pregunta sería como en reflexiones ¿qué diferencia hay entre pensar con conceptos cotidianos y pensar con conceptos cotidianos? No sé si eso... Sí, sí, sí. Es que esa no me la van a responder a ustedes nada más para que quede como teorema de Batman. O sea, se continuará en la siguiente semana. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora son tres cosas las que voy a decir. Primera. Lo que hizo Tania fue hacer una proposición palabra y conceptos son casi equivalentes. Lo que tú hiciste es una estructura de la frase que afirma o niega algo sobre algo. Eso es lógica señala proposición. Todos los hombres son mortales, la mesa es de granito, todas las mesas tienen una plataforma encima, no importa si son... ese es el primer asunto. Concepto y palabra, por eso Vygotsky parte de la palabra, no de la definición, porque la definición ya está hecha. ¿Qué es un mamífero? Le preguntas al niño. El niño que te defina mamífero es porque ya te está dando la definición. ¿Cómo llegó a ella en su trayectoria? Por eso dice Vygotsky, la única manera que tengo de investigar es antes de que tenga el concepto. ¿Cómo le hace para tenerlo? No importa ahorita si lo construye, lo adquiere, lo intercone. ¿O qué hace? Entonces, el concepto es la palabra. El problema de la palabra es que la palabra en la comunalidad adquiere diferentes niveles de generalidad. No es un problema de traducción, es un problema de comprensión de que en la comunalidad está el instrumento fundamental de la comunicación es el lenguaje. Y la unidad mínima del lenguaje es la palabra. Entre más nivel de generalidad tenga una palabra o un concepto tiene más comunalidad de distribución. La palabra mamífero para cualquier en China, Alemania, o sea, en que más generalidad tenga, está más descontextualizada. Y en consecuencia la palabra, dijera Vygotsky, se emancipa del entorno. Es un término que Luria utiliza mucho, de emancipación. Si se emancipa del contexto, pasa a una situación sin práctica o relacional o convivencia a una relación sin semántica, ya puede estar fuera del concepto y cualquier mortal que escuche el concepto lo interpreta. Esa mamífero, flor, planta, o el que quiera, pero la categoría de concepto es la palabra. El otro asunto, efectivamente, es el problema de la intervención deliberada. Yo al niño no le enseño deliberadamente a hablar o a caminar, pero sí le enseño deliberadamente a leer y escribir, lo cual implica que hay una intencionalidad mía de que el niño aprenda, como sea, un contenido cualquier. El problema está en esa intervención que es lo único que puede, dijera don Manuel Padre, crear la zona de provocación del conocimiento. Porque toda la intervención deliberada del adulto, del experto, del maestro, de quien sea, permite pasar del sí poder, del no poder hacer por sí mismo, pero sí con ayuda al poder hacer por sí mismo, que no es otra cosa más que la interiorización. Pasar de fuera de esto, pero no solamente pasar de fuera de eso, pasar de la interpsicológica actividad a la actividad interpsicológica. No puedes pensar sin conceptos. El problema es que al evolucionar el concepto, también evoluciona el pensamiento. Por eso Vygotsky habla de impactos intapsicológicos e interpsicológicos. La memoria, la atención, el lenguaje, todo va a cambiar con la inclusión de la palabra en la estructura psicológica. Un punto para discutir importante que presenta en el argumento Enrique, que sería motivo de discutir, por ejemplo, donde se iguala el concepto a la palabra. no sería una pregunta para solucionar en la siguiente. ¿No sería el concepto más similar al significado que a la palabra? Es que no hay palabras sin significado. Lo que le da valor a la palabra es el significado. Pero puede haber significado sin palabras. No. Sí, por ejemplo, un concepto musical, una armonía, una estructura armónica. Eso ya está más en el sentido que en el significado. Un la mayor. Por ejemplo, discernir el valor absoluto del sonido. ¿No? Alguien que tiene oído absoluto. Sí. No. 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 Y no. Sin que haya nombre, hay un concepto. O hay una idea. Pasa como en el del perfume. El tipo reconocía valores sin tener la palabra para que no. y sabía cuál era cuál. Pero no tenía la palabra para denominarlo. Entonces, el tipo lo único que lo orientaba era los sensoriales. No, no, pero es que ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque supondríamos que todas las representaciones, es decir, ¿qué pasa justamente en el concepto matemático, en el cual pueden existir conceptos matemáticos que aunque se les dé una palabra no necesariamente existen como palabra, sino como un símbolo? En ese sentido, el símbolo está tomando ese lugar y por lo tanto no es una palabra, sino es el significado. son dos planos. En el plano de la convivencialidad o de la perisivanie, de las vivencias, no hablas ni matemáticamente ni musicalmente. Hablas con las palabras que tienes a tu disposición, con los gestos, las posturas y las actitudes de nuestras lingüísticas, cargas tonales, etc. Pero suponiendo que fuera sordo, ya ni siquiera es el sonido, es el gesto y el movimiento o la seña, por así decirlo. Y pensemos que es ciego y sordo, dijera Ricardo Valdero, es que pinches que es los tercones, pero también hay ciegos y sordos, ya no sería el referente visual o auditivo, sería el referente táctil. Y sin embargo, sea el tacto la visión o el oído, el portador del significado es una estructura física cualquiera. Puede ser el fenómeno pi, 3.14, 16, etc., que se refiere a algo, tiene una función referencial, pero no necesariamente semántica. ¿Qué significa pi? No significa nada, se refiere a... La primera función dice Vygotsky y después lo retoma Luria en la evolución del niño, al nombrar el niño se apropia del objeto, lo puede interiorizar porque no necesita meter el objeto, con meter la palabra es capaz de meter ese y todos los objetos que tengan que ver el objeto. Tiene una función referencial, pero el número, el número 7 por sí mismo no es ni una palabra, ni un concepto. 7 es un número que lo tienes que referir a los 7 manzanas, 7 por 7, lo que guste. Sí, pues justamente sí, son los ejemplos, o sea, lo que quiero decir es que justamente sí pueden haber representaciones. Exacto, ahí el asunto es que la palabra va a representar ese concepto. la palabra mesa se refiere al objeto mesa, no al concepto mesa. El concepto está en tu cabeza, esa es la tesis central de la asociación, pero entonces significamos el que le da sentido. Entonces, lo que pasa es que tú hiciste una afirmación donde el concepto y la palabra son los mismos. Claro que sí. pero ya no entendimos porque ahora resulta que no es lo mismo. Una de las cosas que dices es que la palabra puede tomar la función. No, dijo el concepto o palabra y el o significa es esto o lo otro, o sea, es el mismo nivel. Entonces, yo también me quedé con el mismo caso donde estaba aquí predicando al Dore y le digo, o sea, entonces son equivalentes, son sinónimos. Yo lo que decía es que alguien alzó la mano por ahí. Yo tenía esta duda porque ¿toda palabra es un concepto? Sí. Pero no todo concepto es palabra. Está bien pensando en Vygotsky. Exacto, sí, es que ese es el argumento que presenté. Es un concepto, ¿no? Es que la es la palabra es una palabra. sustantivo. Bueno, está aclarado. O sea, es decir, es lo que le dije es que no todo concepto es una palabra. Es que por los oídos. Toda palabra es un... Yo debo de confesar que no había leído a Vygotsky directamente. Yo siempre había leído a Vygotsky a través de otros y es muy diferente. Entonces, en alguna manera me estoy acercando más por un ambiente enriquecido que son las lecturas, que son las funciones a este concepto. Digamos lo de esta manera. Pensemos en un concepto sin usar palabras. Si puedo pensarlo, pero no puedo comunicarlo. Pero no puedo comunicarlo. ¿Y si está dentro de un sistema de sí? Con palabras. Palabras, sí. Incluso la pintura utiliza y representa conceptos a través de otro conjunto de signos. Separemos otra categoría, la categoría de presentación de la categoría conceptos. Pero a ver, antes, sí, pero es que, a ver, si estamos, se meten nuevos problemas. El asunto está, el asunto está, Enrique, es que la primera afirmación que hace en todo momento dices que es igual en el concepto. No, no. Si todo la palabra es concepto. Pero no todo concepto es palabra. Bueno, entonces, ok, entonces todo lo que estamos discutiendo no tiene nada, nada importante, pero por eso yo había, hice las intervenciones. Cuando empezaste el intercambio con Magda, utilizaste justo mi argumento que tú me dijiste que no. Calma, pero no tiene que el discólogo. Pero bueno, es muy interesante. O al menos divertido. A ver, yo quisiera darle la palabra a Susana, porque ella respondió hace un rato, ella sí me hizo caso, no, no me hizo caso, aceptó la provocación y dio, elaboró una respuesta a la pregunta original. tu micrófono, Susana, no se te oye. No se te oye. Definitivamente, ya sé cuál va a ser tu regalo de cumpleaños. un micrófono, una diadema con micrófono. Esa no es una palabra, si tenemos un concepto. no es una palabra, A ver, no es una palabra. ¿Se hizo? ¿Moto? Y si está, si se está, está conectado y el micrófono está, el micrófono está abierto. El único que silencio fue Enrique, pero ya se le silencio el sol. No me he de silenciar. No me he de silenciar. Más bien, si quiero. Ya si no puede participar por otro parque. O en cinco. Susana, ¿puedes revisar la configuración de tu micrófono? En el extremo derecho abajo. Mira, si quieres, comparte pantalla para que ya vean. Mira, Susana, aquí, en este ícono, ahí seguramente tienes una opción para seleccionar el micrófono que quieres utilizar. Y tal vez está otro micrófono. En donde está la camarita. Aquí, en donde está la camarita ya. Aquí dice micrófono. Ahí seleccionas alguno que tenga. Si no tienes ninguno, quiere decirte que tienes un problema en tu tarjeta de audio. bien. Ok. Bueno, mientras lo revisa, vamos a ir cerrando esta parte. A ver, tenemos unos minutos. Por aquí había hecho un comentario Roxana, donde dice que está de acuerdo con lo que comenta Susana. El niño entonces tiene la capacidad de abstraer ciertas características del objeto y situarlo en forma de concepto. Porque Susana había dicho que la diferencia entre un concepto y eso es el nivel de abstracción en el pensamiento que tendrían pensar en conceptos cotidianos o pensar en conceptos científicos. Bueno, esta última parte fue interesante justamente, se abren las opciones fue producto de una confusión y un entusiasmo en la discusión. Es cauto. Pero, efectivamente, hay un concepto que aparece y lo mencionaba Enrique hablaba de la representación y en el capítulo 6 aparece una vez mencionada la representación justamente cuando cierra la descripción y la discusión sobre cuáles serían estas relaciones de generalidad entre los conceptos el nivel de abstracción o el estado de conciencia que supone el concepto 5 y el tipo de representaciones distintas que generan esas distintas estructuras de generalización. Entonces, ahí aparece ese concepto de representación. No se desarrolla, pero aparece en ese párrafo, pero queda como muy pertinente en el medio de esta discusión que desarrollamos que sería interesante plantear cuál sería la relación justamente entre las representaciones y el sistema de conceptos científicos y también aunque se hace insistencia aunque Holbrock plantea insistentemente el sistema de conceptos científicos pues queda claro que también tendría que haber un sistema de conceptos cotidianos porque no podrían existir aislados de ellos si me corrigiera a mí mismo si fueras tan intolerante como para corrigirte si me corrigiera a mí mismo podría decirlo de una manera menos categórica y más elegante modulada todos los conceptos se expresan a través de la palabra de otra manera son incomunicables dos si es concepto el concepto si no sería como el pensamiento que en el epígrafe que pone mi bosque en el mismo libro todo aquello que no llega a ser palabra pasa al cementerio de las ideas o los sueños o la fantasía sobre lo inconsciente dijera la única posibilidad de la palabra para seguir este prendimiento en el regente ya que establecerse la diferencia que planteó en la intervención anterior la diferencia entre el concepto e idea si que no es lo mismo aunque hay que bueno pero que más si es que justo comentamos que si se puede expresar algo sin que sea por medio de las palabras como el amor por ejemplo sin sin las palabras y que sucede por nuestro amor pero el amor es un sentimiento no es un concepto el odio lo mismo la ira el coraje todo ese tipo de emociones básicas o sentimientos también se pueden expresar sin palabras pero no son conceptos una cosa es expresar el concepto amor y tratar de definirlo y otra cosa es expresar el sentimiento pero el sentimiento lo expresas en acto no en palabras eso significaría que entonces una persona que no puede hablar no podría construir conceptos matemáticos o científicos la palabra no necesariamente es hablada no necesariamente es oral puede ser escrita puede ser en braille puede ser en lore puede ser en señas puede ser en gestos que es si me explico la noción de lenguaje trasciende a la de habla y la de habla es más limitada incluso que la de lengua lo que pasa es que en inglés hay un problema a la hora de traducir del ruto en inglés que la única palabra que existe para lenguaje habla y lengua es lenguaje entonces la dificultad de representar diferentes niveles de representación ahora sí se dificulta con esa palabra y dicho eso creo que hay un asunto muy importante que justamente a partir de estas formas de traducción y estos conceptos que no debemos de perder de vista cuando se sitúa el experimento y cuando se plantea que la muestra son los niños en educación básica y se plantea la observación de la clase como un medio o sea una clase específica que se hace para propiciar ciertas condiciones y situaciones que van a ser observadas etc y cuando efectivamente se menciona la palabra no debemos de olvidar que justamente la acción de la palabra también puede estar en otra forma de actividad que no se dice explícitamente y eso pues hace difícil más difícil seguir el capítulo que sería la escritura porque justamente pareciera cuando nos vamos con la traducción de habla y palabra pareciera que es hablar pero justamente el proceso de escritura la escritura y la lectura introduce otros elementos muy distintos que van que son fundamentales para el desarrollo de los conceptos más abstractos porque justamente cuando Vygotsky plantea un poco lo que planteaba Lorena sobre el sistema este sistema de conceptos cuando Vygotsky cuenta que este sistema de conceptos lo que permite lo que él encuentra en el experimento con su famosa ley de equivalencia es que todo concepto puede ser definido a través de otros conceptos y justamente la lectura va a presentar un ejercicio un tipo de actividad que necesariamente va a introducir la mediación simbólica ese signo como un elemento de abstracción donde el uso del lenguaje ya no va a estar pegado a una experiencia o un objeto concreto porque ya se va a estar justamente operando con palabras con conceptos por esa separación por ese nivel de abstracción que supone entonces aunque no se menciona directamente y la interrogante es por qué verdad bueno habría que leer las otras secciones pero me parece muy interesante que no tenga un peso más fuerte en esa destritura y un poco el estilo fíjense que interesante reflexionar un poco en eso Magda hace unas sesiones sobre los estilos y las formas distintas este capítulo Proder no hubiera desechado porque no nos dice los procedimientos de muestreo y tampoco bueno en específico el método de intervención realizado porque nada más nos dicen que hicieron observaciones en clases específicas pero no nos dicen ni cómo se manda nada exacto no le falla ahí y modos y bosqui están mal modos bueno pero era una reflexión aparte entonces sirvan estos elementos como para ir preparando el caldo de cultivo para las siguientes estamos entrando a otro momento ya del seminario porque justamente ahora ya podemos empezar a plantear escenarios de unos problemas ya podemos empezar a plantear escenarios más analíticos donde los conceptos nos pueden funcionar de alguna manera la forma en que nos ha guiado el seminario ha sido ir planteando ciertos conceptos básicos para entender las lecturas ciertos conceptos que tienen que ver con argumentos metodológicos filosóficos pero ahora ya empezamos a tener una saturación suficiente de conceptos básicos para empezar a plantear problemas y uno de ellos insisto era justamente recuperar la idea del diseño experimental porque en esos diseños experimentales podemos observar cómo este arreglo teórico metodológico está funcionando para para explicar para comprender para generalizar en otras situaciones la gran distancia que se plantea entre este diseño experimental y el otro y lo dice es que en el otro estamos hablando de conceptos artificiales y ahora tenemos la posibilidad dice el concepto en sí es decir en este caso el uso explorar cómo se construyen las relaciones de causalidad a través del uso o de una construcción de un uso intencionado de una palabra que sería el porqué y el auque entonces esa es la estructura del diseño que nos va a permitir y efectivamente está la idea de comprender el primero de distinguir y demostrar el origen distinto de los conceptos y el otro propósito conjugado con los dos diálogos del otro diseño experimental es entender el proceso de desarrollo de los conceptos que es un cambio que tiene que ver con una transformación donde la discusión fundamental de Vygotsky es que no es la sustitución no es la sustitución de un modo de pensamiento ni por la edad ni por un desarrollo guiado solamente biológicamente sino que hay ahí una serie de elementos culturales representados particularmente por la escuela que va a introducir una serie de ayudas para que el desarrollo tenga otra posibilidad algo importante es y un poco recuperando porque había algunas caras de desconcierto cuando justamente Enrique planteaba la concepción de concepto y no es en contra de Enrique sino para ampliar la propia postura de Enrique que efectivamente es muy difícil siempre estamos tratando de pensar tratando de pensar una oposición entre lo natural y lo social cuando ya el otro del que se está o sea es decir siempre queremos imaginar ¿qué pasaría si no hubiera escuela? esta dice que estaríamos mejor bueno esta escuela dice y para explorar un tipo de esas ideas yo les recomendaría hay un libro muy interesante que se llama Oralidad y Escritura de Walter Hong donde él lo que busca es explorar sociedades donde no existe la noción de escritura no analfabetas no comunidades que no saben escribir sino donde no existe la escritura alfabética y entonces a partir de ahí él dice ¿cómo es posible un pensamiento oral que no tiene un soporte escrito? ¿cómo es actible pensar si no es un soporte de la escritura? y bueno aunque no se va a los caminos obviamente de Ivozki ni los intereses de Ivozki creo que como un ejercicio nos podría ayudar para plantear para plantear este dilema que con el que cerraba Enrique sobre la necesidad de comunicar y si yo no quiero comunicar entonces ya le estás quitando la condición social humana que tiene que ser parte de su naturaleza puedo agregar dos elementos de juicio puedes agregar dos minutos de comentarios primer elemento evidentemente el significado como el concepto no están en la palabra están en el sujeto que tras la palabra se representa con determinado nivel de generalidad un segmento de orden valga la forma en que lo define yo como ella decía el sustantivo propio Vygotsky Rusia Alemania etcétera pero en realidad referirse con una palabra a algo Vygotsky persona es un concepto pero referirse a Vygotsky no es solamente a un momento de él es toda una historia de impacto y demás entonces resulta que lo que le da unidad al pensamiento y al lenguaje tiene que ser la palabra si no la palabra pierde su función más allá de ser herramienta de comunicación pensar la película La guerra del fuego cuando uno tiene palabras y como se platicaban la experiencia de ir a buscar el fuego era con gestos y movimientos pero había culturas que ya tenían palabra y otras que no que hablaban y otras que no hablaban es la vieja discusión de si todos al mismo tiempo aparecieron en todos lados la palabra fuera de ello creo que la clave está en que la palabra está fuera del niño él la escucha pero el concepto que encierra la palabra también se lo apropia porque hay fuera del niño niveles de representación pero él consigue también los propios niveles utilizando un término que hay eterno la relación entre el concepto y la palabra es isomórfico si cambia uno impacta el otro pero no depende uno del otro para agregar ahora yo soy para agregar situaciones también para pensar plantea David Olson en el análisis que hacen en las sociedades que no conocen la escritura no en la modalidad de Olson o sea son sociedades aisladas pero si tienen contacto o sea si saben si si son si tienen la idea de que existe un contenido escrito pero lo que plantea Olson en experimentos en comunidades aisladas por ejemplo es que reconocer la palabra es producto de una sociedad alfabetizada porque en experimentos con analfabetas y con de comunidades aisladas la noción de palabra no es la palabra no es lo que tenemos nosotros creemos y ahí la tesis de Olson plantea que nosotros supone oímos ahora oímos palabras después de un proceso de alfabetización si no existe el proceso de alfabetización no oímos palabras ese es un problema porque además cuando Olson hace sus experimentos nos vamos a los hace en el hoy no los hace hace cinco mil años cuando se inventó la palabra déjame andar a corte y cerrarlos contigo y con Lila este bueno estamos cerrando acá les recuerdo que hay que ir ingresando a la plataforma Zoom y seguramente cuando estemos ahí que están pendientes seguramente habrá alguna actividad para plantear en los grupos de Hangouts entonces ya cerramos acá y inmediatamente nos vamos a ir a Zoom pero termina y luego termina los experimentos que hace hoy bueno hoy es un deceno en este siglo XX recién ido no son las condiciones históricas psicológicas y sociales ya hace cinco mil años que se inventó el habla o la escritura entre los egipcios que además era con más de 30 mil libros memorizar todos esos libros contra 30 si con 32 tenemos problemas dicen imaginemos con 30 mil el problema es que la la reclutabilidad que hace Olson también es hipotética y homocéntrica porque pensar en cultura y ya lo hacía con los Hopi Lidworth con el cual si coincide a Vygotsky el que no maneja por ejemplo el verbo en futuro entonces a la hora de estructurar hablan de un presente no realizado aún y esos son variantes de usos pero no consiguen el niño cuando empieza a oír con eso de los implantes cocleares aprende a oír palabras porque al principio no oye palabras bueno ese es el punto que hay que discutir cerramos con él en ese sentido yo quiero comentar o preguntar también es esta idea que se está planteando entre el concepto y el fuente la realidad del concepto y el significado de esta palabra yo estaría de acuerdo desde ese sentido que no es exactamente fatal yo lo sustituiría en términos de lenguaje o sea retomando precisamente lo que nos dice este mismo porque hay muchas palabras o hay muchos sentidos que nosotros sentimos pero necesariamente no es un problema no es la pronunciación o inclusive yo en un momento cuando se da la enseñanza de los idiomas yo aprenderme las palabras de memoria pero no es un sentido para mí entonces en ese sentido no hay un puente que me ve insinficiado igual hay cuestiones que yo quiero decir no lo digo con palabras los ojos o las miradas que antes se daban tienen significado o sea están entiendo algo y no son palabras exactamente entonces es mío pero la lucha de la época de mi voz de lo que él decía si yo me dedico a eso pues entonces no analizo el lenguaje y me dedico a analizar las miradas e interpretar los gestos hago psicoanálisis y precisamente se deslinda el psicoanálisis el propio Vygotsky porque eso es interpretar gestos y eso es muy subjetivo no tengo manera de comprobar que en tu mirada me estás diciendo algo y para la única manera que tiene Vygotsky de comprobarlo es recurriendo a la objetividad y el elemento más objetivo no es preguntarle a la gente que estás pensando como pensaba porque si no ya da el pensamiento hecho el problema de fondo para Vygotsky es como convierto lo que tengo acá en palabra porque la herramienta con la cual me comunico con el otro es la palabra es cierto hay cargas tonales que matizan la palabra no es lo mismo como estás que como estás vivo esa es la carga tonal pero modifica la palabra pero un bebé recién nacido no tiene nada de eso el problema por eso dice Vygotsky si lo veo genéticamente el bebé recién nacido no piensa no habla no tiene fantasías no tiene cosas inconfesables la persona a los 20 años ya las tiene el problema es cómo pasó de no tener al sí tener y eso implica entonces que en el origen no está el concepto ni el significado eso se va construyendo y van evolucionando pues ya este pues está bueno esa es la idea tenemos varios puntos que resolver por ahí no apareció de manera explícita el concepto de signo creo que ese nos ayudó a resolver y la propuesta de Holbrook sería resolver este debate que planteaba al final Hilda cuando él habla justamente del sistema de pensar hablar ¿no? justamente efectivamente hay una función de la palabra como una intención comunicativa y reconocimiento del otro pero no es nada más el hablar sino es lo que produce esta habla o sea lo que produce ese pensamiento bueno pues ya está preparado el escenario participante ya se puso muy interesante estamos conectando el zoom y déjame ver cómo estamos acá ¿te mandó alguna actividad por no todavía no están en pruebas se desconectará la llamada? sí ¿tú? sí miren están muy intensos aquí hay dos bolitas Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Sí. ¿Qué es el desierto? Venimos a dejarle la carta a Claudia. Bueno, primero hablé con Claudia. Pero ya te dijo algo. Es que yo, como estuve enfermo, no pude venir toda la semana. Sí. O sea, nos dijo que nos va a hacer un descuento de 20. ¿Ah, sí? Convivialidad. ¿Algo, no? Sí, pero bueno. Es el nivel de finalización. Vamos a ver una palabra. Lo que determina el plan. Bueno. Este. No es el pensamiento. Solamente hasta que mandaste eso, vi el nombre de todos. Te voy a atropellar. De puro coraje, te voy a atropellar. Ya me atropellaste ahorita con su concepto. Sí. Se quitaron a dos personas. Ah, ok. Eso es importante. Sí, sí, sí. Está bien. Qué bueno que estuvieron. Eh, a ver si podemos venir más. Tenemos que venir a pagar. Pues sí. Bueno. ¿Querés? 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 O más bien, tal vez debe hablar menos fuerte para que no se sature. Es que yo pensé ahí como el te cortado o ese. Ah, sí. Pero nada más, es que te digo que estás hablando. Sí, como todos los te cortan, sí. Ajá, sí. Porque en las grabaciones también es muy adicto. Ha de ser el virus que le puse para que no lo oigan. No lo oigan. Que se te oye tus participaciones entrecortadas. O sea, es el bloque. Bueno, ya estamos. No tenemos el task. El doble hand round. No, porque está... No, está haciendo pruebas. Ah. Y si no ha abierto... No ha abierto su micrófono. Y si no ha abierto su micrófono. O sea... No. Gracias. Sí, sí. Bueno. Bueno. Es que me complotas, don Manuel. Te emociono. Estabas muy dialéctico. Ay, güey, esa me dejaste perplejo por no decir. Es tu pepapo. ¿Cómo están? ¿Unos chetos? ¿Qué trajiste? ¿Unos nachos de pieza? ¿A quién también hace? ¿Qué significa que el problema se desarrolló? Bueno, mejor ya cada quien también tiene un significado. ¿Tenía un significado? ¿Voy a la ponen, ¿no? ¿No va a llevar a la locura con este seminario? De verdad. Manuel, ¿está bien? ¡Bien, bien, bien, bien! Pero, oye. Después de todo el enloque confusing, todo el enloque field, maravilloso, a Dios, y a позorcer handicap. Maravilloso. Maravilloso. No, 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 no. No, no, no. I'll tell you. I just wanted to make sure that everybody who is coming because, well first. First, welcome again to those who are not here face-to-face. I wanted to let you know that for people who are distant, what the assignment is in the Google Hangouts is to take the concept of wondering, and Manuel and I talked about this last night, and there's not a very good Spanish translation, but I think that'll make it interesting how a concept that isn't captured in Spanish in the same way as in English is expressed, and by having people writing about it in Spanish or thinking about it in Spanish and writing in two different languages that'll make it most interesting. So the idea is that you go to your Google Hangout group, and if you have not received that in the Zoom, send a message to Manuel in the chat, do that in the Zoom, not the Hangout. And then for everybody else, the idea is that you individually write a couple of sentences on this concept in whichever language you prefer, and then collectively, you discuss it. So last time we did a lot of the discussion, I think, was taking place as people were writing, but what I'd like to do is to really have everybody, once people have written the two sentences and you've had a chance to read over them. For everybody in the Hangout, then, to have an opportunity to talk, because talking about something also gives a different perspective. And so it's good then, it's easier to collaborate if we're all talking. And then the goal is, through this discussion, that you will then come up with two sentences collectively. And so you can either assign somebody to be a scribe or you can figure out how to do it. But within the Google Doc, you should put your Google Hangout ID. And then it would be good to, in your two sentences, if you put your name, and then if somebody at the top, if the word wondering up there in big letters, somebody put wondering up there, and then put today's date, March 7th, March 7th. And speaking of March 7th, tomorrow is International Women's Day. So I want to wish everybody a happier, a good international, 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 a good international. So, so, go ahead and write and we'll, we'll look to reconvene, and probably start pulling back together by five. That gives you a good 25 minutes to do that. And if you're lately lost, send me a message in Zoom chat. And I'm lost most of the time, but I'll kind of help you. I got a new invite. I just got, I just got a new invite. I got a new invite. You can still get into the Google Doc, which is the same. If you go to that original line, you're going to have the bar that's attached with it. I got it. Estamos practicando lenguaje de sentencia. 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 Atracticando lenguaje de sentencia. Así que hay que investigar lenguaje de sentencia. Como primer spared en su camino. Me hay que encarcelar 거죠. Y nos upgraded a diapositoga para establecer暑é. En su camino con esto le daña pud Ganar. Gracias. 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 I think that's where it is in the time. It's like . It's like . Damn it. I just picked an argument with you on here. Again? Yes, I highlighted your name. I said I just picked another argument with you on here. To exchange and friendly sparring. Well, I called it friendly sparring. It's not as aggressive as last week's attack, right? No, Thomas. Yeah. Svetlana is? No, Magda. Oh. Svetlana? Oh, okay. I see. Yeah, I see. It won't let us into the talking part. So we're texting or we're typing. All right. I got a second one. Yeah. Just with the Zoom. Hey, Ann. Could you unmute your mic? Mm-hmm. I'll check my updates because usually they come into my primary box, but sometimes they don't. I'll check it out. Yeah. Yeah. Okay. I'm trying to remember what reading it was. Where's my young button? Is that what the quasi needs? Is that what the quasi needs? Is that what we got to get away on like the objective to it, but to achieve a goal? I need to mute my mic, but I can't find the button. I was looking at you and then it finally came. Is that what you're saying? Yes. Yeah. Yeah. Yes. That's fine. Yeah. Alright. Let's get more. Can I mark? Yes. All right. Yes. 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 Gracias. Oh, in this one? Zoom. At the bottom there's a blue camera. That one. It doesn't click it. Now the bottom line. What's the one? No, no. I know you can't make that. Yeah, those are not. Tell me, it is. The fact that you have a different music and the information, the music and the other people, and the culture for the 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 people, and the culture is… there is... ... ... All the bones, so not how they are canım. No, 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 no... No. No. Is my favorite? Gracias. 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 El teorema de Pitágoras es ese teorema? El teorema de Pitágoras es el concepto que refiere al conjunto de relaciones... Pues ese objetivo es decir que el teorema de Pitágoras no es concepto, lo que sería concepto es la relación que existe entre los catetos y la hipotenusa y el triángulo. Ese sería el concepto. o sea todo ese conjunto de relaciones, establecidas para explicar el proceso, pero se convierte dentro de un concepto porque tú te puedes referir a todo ese conjunto de relaciones a través de la etiqueta B, teorema de Pitágoras es decir, cuando yo hablo del teorema de Pitágoras al momento de yo mencionarlo tienes toda la representación de todas las relaciones entre qué es un cateto qué es cateto mayor, qué es cateto menor qué es catenusa, qué es al cuadrado y cuáles son las relaciones entre ellos esa relación entre ellos que se expresa a través es el concepto del teorema de Pitágoras porque me dicen que el concepto es la generalización por eso entonces esas relaciones no es la generalización esas son como distintas la generalización es una zona y es A y A más A cuadrada más A cuadrada igual a C cuadrada esa es una expresión del mismo concepto del teorema de Pitágoras es decir, esa relación entre esos elementos del triángulo lo puedes aplicar al triángulo que dibujes ahorita y al que está allá afuera en una ventana y al que está o a la sombra o si este azulejo se divide en dos esa es la generalización porque lo puedes ver ya no necesitas del elemento para poder referir todo ese conjunto de relaciones que está en el disco yo entendería que todos estos conjuntos son como distintos y unificados pero no es el concepto el concepto ya es la generalización como dices tú esa es la que yo puedo utilizar o sea que ya sé que existe esa relación es que cuando yo te digo teorema de Pitágoras es A cuadrada más A cuadrada igual a C cuadrada es lo mismo teorema de Pitágoras y ese otro conjunto de cosas es lo mismo que si yo lo dibujo y pongo este ladito al cuadrado es lo mismo esa es la generalización y el concepto puede estar construido de una buena palabra o sea un concepto no es una sola palabra teorema bueno un teorema es un conjunto de relaciones establecidas que son permanentes no importa en donde se apliquen ni en que contexto pero no estamos hablando de un teorema tranquilo estamos hablando de un teorema porque hay varios teoremas entonces puedes conceptualizar un teorema pero además puedes conceptualizar y dependiendo de un teorema ya me habías convencido José pero ahora estaba diciendo a Tania que queremos salir a Celi que era el hijo digo yo tengo un teorema ahora que era muy gris que ya pero si quiere sí pero ese es el concepto porque no es que sea una sola la puede hacer con las palabras eso yo lo veía como más abstracto o sea para mí como que yo era una gritadora es como una palabra es que es la palabra que describe todo ese conjunto de relaciones si tú dices que no va a haber ningún otro conjunto de relaciones y significados que aludas a menos que hayas sentido mal si tú me lo dices a mí y se lo dices a él al niño al estudiante de la secundaria a otro matemático no necesitan verlo porque el concepto ya está conmigo y puede ser expresado mediante esa palabra pero también mediante una ecuación de matemáticas mediante la ecuación de matemáticas ¿los otros conceptos que están dentro de este mismo concepto son distintos? es el mismo que el concepto de incógnita incógnita también es un concepto pero tú sabes que dentro de la incógnita es más cercano porque es una sola palabra para la incógnita también entenderías el concepto el concepto de X y el de Y que se refieren a lo mismo ambas son incógnitas es más que le puedes poner la letra que quieras pero va a representar al concepto de incógnita pero si por ejemplo tienes X y Y ambos son incógnitas pero son incógnitas de cada uno también son un concepto X y un concepto Y es decir X es diferente de Y porque si X fuera igual a Y también será X pero el lenguaje es diferente es que así es o sea X es igual puede ser o X o sea X o ¿no? no sé bien por qué usar un peico ¿no? sí es una palabra es un signo que implica es que te dije si yo pensaba que no se puede saber más con la idea bueno, bueno para nosotros lo que voy a hacer es lo que voy a hacer entonces por ejemplo el que hay pitagos o sea, te lo explico ocupa conceptos pero no se son si puede ser expresado mediante otros conceptos según digo está muy rara a ver, lo voy a poner y aquí vivo aquí es la ley ya me quedó claro ¿vigo? ¿se va? aquí como cuando se piden hacer una traducción filosófica hay otra ley pero ahora ya le voy a meter el marxismo es como el concepto de el perimetro que es el perimetro ah no, ya, ya la traducción no, ya no, ya, ya no, ya, ya Lo que pasa es que yo creo que Yo he preguntado por qué. Yo he preguntado por qué. ¿Qué es algo muy similar? Mi país en México, todos los aeropuertos de mi país, en Guadalupe, es diferente. Pero incluso con la misma pregunta, en el mismo cuerpo, cambió mi percepción. Y creo que la experiencia es muy importante, pero necesitan decirlo. Todos los que están felices o ansiosos, estos son muy difíciles de expresarse. Es algo que me encanta, que es un grupo que llega de nombra de tu concepto. Pero se requiere el mismo proceso de intercambio. Por eso por lo que me dices que te haces cuando tienes mi cara, sí. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya le digo, la estuvo a la habitación. Diferente. Osea, no necesariamente sabe. Osea, no necesariamente sabe. Exactamente. Porque es un Phoen racial social. Y además es un Director de Caracas. De Academia. Gracias. 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 Okay, we're going to begin starting the Zoom conference now. All right, I'd like to welcome back all the people who've been out, hanging out, and then also for people who are viewing this on the video in EdWeb, and hopefully we can get it up tonight, I'll try or tomorrow at the latest. And for those that weren't here in the Google Hangouts, the task was to write a couple of sentences about the concept of wondering, and then collectively, individually they did it, and then collectively they did that. And it should be very interesting reading through those Google documents. So, as is usually the case, my dogs and I discussed this concept on our walk this morning, and this is what we came up with. Wondering is key to the dialectical leap that humans make when using languaging with meaning to construct the conceptual systems to guide their survival in their physical, natural, cultural, and social environments, because it explores that which is not observed. And so, my dogs, you can see, are a little long-winded and have a problem with long sentences. The second one is, because wondering plays an essential role in children's learning and cognitive development, starting early in their childhood and continuing through their education and beyond, it should play an important role in teaching learning in schools. And unfortunately, this is often not the case when children in their first years before school are always asking questions, and then when they get into school, it gets turned around, and their role is to answer questions, and they stop wondering. And they stop looking for that which is not observed. So, we've talked quite a bit about my good buddy, one-eyed Carrie, and we're going to move up a billion years or so. And we have a new friend, Nobo the Bonobos. And I've just recently become acquainted with Bonobos, and they oftentimes get grouped in with chimpanzees, but it's a fundamental mistake, because those two could not be more different. And my feeling is, if we really want to know what it means to be human, we have to understand Bonobos. So, there's some really interesting videos on the internet, and I would urge people to go and look at them. It's really fascinating. Because they're our closest relatives, not only in the DNA, but in my opinion, how they were organized socially, that is with the maternal breed, brood. So, the females in the group control the group, and they are motivated by cooperation and care. Mother's care. Mother's care. Mother's care. And that's a huge piece of the social fabric. And I'm convinced that that was a necessary component for early humans as well. And all the evidence points that way in the metrilineal clans. They live in a very small little area in Africa, and are, as I think I've mentioned before, becoming endangered, because billionaires want those pets. And this just gives a little background in how they fit in with Homo sapiens. You can see that about four and a half so million years ago, they broke off from what turned into orangutans and baboons. And then they developed up, and you can see the branch up above Tan, which is where the chimps and Bonobos did. And then the Homo sapiens are at the very top. That oval is just a little out of place. And so, what I want to do is to, this is a Homo reconstruction of a Homo erectus. And what I want to do is to look at how both the early humans and the bonobos took in information and patterns. And it's important because the way that the bonobos are organized in their cognitive abilities is probably very close to where humans were before taking this dialectical leap with language. And so, this energy is coming in in a lot of different ways, in light waves. And the thing that's important about the energy coming in is our sensory organs determine what comes in and what patterns come in. And those develop. And so, that energy is, there's a lot of light waves out there that we are not perceiving. And then the other is sound waves and the skin, the touch. And here, both chemical and mechanical and thermal energy is translated into the language of the brain, into energy within the brain. And then the smell and the taste are very closely related. And that bigger bottom green arrow shows how the taste hooks up with the olfactory nerve. And so, it's very much a part of it. Well, how all of this information is taken in, in process, is what goes to create the conceptual neuronal network survival guide. And this is the survival guide that the early humans and the bonobos had developed. And so, what we're going to do now is look at what effect languaging with meaning, meaningful language, had on the early homo sapiens. What happened at that point, when and why the dialectical leap took place. And so, we're going to have a revised guide here. And in this talk, when I talk about the guide, we're talking about this whole conceptual neuronal network, brain-mind, in interaction with energy in the world. And it's interesting, when I was putting this together, I was thinking of the concept of Aufheben, or it made me think of it. Because with Aufheben, what we're talking about doing is raising up to lift up. So, we're certainly from the older guide, lifting up that which is there, we have inherited this network from evolution. And so, that is part of the revised edition. The second, another part of it, is to annul or to cancel. And so, we're canceling it because we're surmounting it. There's the dialectical leap. And then, the third is to keep or preserve. So, we're not getting rid of that guide where it's been transformed. And that process, I think, helps to explain that concept of Aufheben. And this concept isn't just something that Hegel thought up. And it's not something that just applies to the thinking processes that Vygotsky was talking about, the animal mental functions and the human psychical processes. It applies to life and how life develops. And so, it's a key aspect of this when we talk about the dialectics behind nature. This concept of Aufheben is important. And then, we can see that there's that dialectical qualitative transformation. And that's the key to this Aufheben. So, this gives a little picture of the spread of Homo sapiens. You can see leaving Africa about 100,000 years ago or so. And I've come across several places that have talked about how many humans there were. What's the fewest number of Homo sapiens that existed? And about 70,000 years ago, based on all of the evidence. And that's one of the things that I'm really discovering as I'm doing this seminar is how deeply we can get in with the analytical tools that we have and the DNA and the microbiology and quantum biology and through the tools with paleontology. How much we can understand that based on that kind of evidence, they figured that there was as little as 2,000 humans on the whole planet. Which is incredible when you think about it. But they existed in these tribes of 50, 60. And they were able to survive one part because of the retreat of the ice age. And so they were then, what was desert then, became grasslands and reforestation. And that then allowed them to expand rapidly. And then there was a key turning point for humanity. And that was with the domestication of crops and animals. And this gives you just a little bit of a feel for the distribution of the domestication of certain kinds of animals. The key turning point was when they began domesticating herds. You can see that the dog is the first one. Some people will say, well, cats belong in there as well. But what happened with the dogs is there was a symbiotic relationship with humans, where they would stay on the edge of a tribe, of a settlement. And there could be scraps left over for them. And the fire that humans had helped to protect them from predatory animals. Plus the dogs with their barking and their ability to smell would alert the humans when there was danger coming. And so that domestication was probably one of the first and it was important for both dogs and humans. And I'm glad of it so I can get some advice on my morning walks. A key piece of this was around 2000 when there was a domestication of cattle and other large, well, I guess, oxen here. And this was a key turning point for humanity, too, because it was coincident with the domestication of plants and the development of large agriculture. And this happened in a number of places, but in Greece, that and enslaving enemies provided the workforce for those who owned more land and own crops to organize society. And as one of the videos in the ad web talks about, that was a key turning point in going from a matriarchy to a patriarchy in the nuclear family. And so, what we can look at here now is, what does meaningful languaging do to our guide, to our neuronal network? One big thing is attention. Animals attend, but they attend based on what's happening in the environment. And with language, you're able to abstract from that which is in the environment and attend to other things, which means that you're drawing on your memory in a far different way. And that then leads to a greater awareness. And with language, you're also creating time, because you're looking, you can hold on to a concept that you've seen before. It doesn't have to be present like it does for the bonobos. It doesn't have to be present for you to think about it. And that's where language becomes, takes over in the perceptive process. Now this, of course, takes place over tens of thousands of years. But that ability to think and attend and direct one's attention means that you're in a far better place to regulate your activity. Bonobos are like all the animal kingdom. And their sensory and motor are totally tied together. With languaging, humans separated the sensory from the motor. So what your activity is, isn't determined and fixed by what you're seeing or what you're sensing. It can be also affected by your thinking process that you're doing with words. And that separation of the sensory and motor is a huge step. Because then you can regulate your activity. You can inhibit those drives. And then once you regulate your activity, you can also begin to regulate your thinking. You begin to gain control over your own thinking in a different way. And so all of this then brings us to wondering. I was going to say at the beginning when I introduced Nobo, I wonder if she's wondering when she had her finger up like this. But I don't think so. Because to be able to wonder is to think about what isn't there. I wonder what happens if I, apes use rocks and hit with rocks. But once they, for humans with words and that wondering, you're beginning to think about what is happening. And you're wondering why it is happening. And as you can think about that, then you can apply it elsewhere. And you're able to interact in nature in a very different way. This is where we say control nature. Well, as we can see today, we're not doing a very good job controlling nature. Nature is controlling us and punishing us for the fossil fuel industry that runs everything. And so this wondering then is the early humans would, they begin to think about how the world works. What happens if you plant something? And you wonder why things that are happening are happening. You can attend to the stars and wonder about the changes. Not understanding them, of course, but wondering. You can imagine early humans going and eating a particular mushroom. I wonder if this mushroom tastes good. And eating the mushroom and about an hour later, looking up and seeing all of the leaves and the trees moving around on a completely calm day. And they must be wondering. I wonder if that's a psychedelic wind blowing through those trees. So that wondering is a huge piece of how we come to know. And that's what we're all doing in education is wondering. And this is what we want to do as teachers is to get our students to always wonder. Not just to accept that which is shoveled for it, but more get them to wonder about things. And if we can do that, then we're very successful. And that's what we're doing in this seminar is we're wondering what makes us human. The other big thing that languaging does is it means that humans can plan. That means that you can hold some seeds back to plant for the next year. You can plan irrigation systems. You can plan your activity in terms of hunting, gathering, or working with tools. And as I mentioned, a big part of all of this is the changing of nature. And it's not just changing of nature. It's understanding the forces behind nature. And what happens then when we change nature? There's a constant interaction between the energy that's coming in, how that's processed, how that leads to activity, and how that activity is changing nature, and how that changing nature means that you're changing the information that's coming in. And so there's that process, total ongoing process. And that process is going on in the classrooms. It's going on all of the time. And that process is key to our guides and how we constitute our guides. A big piece of languaging is developing a system of concepts. Because that's a huge piece of this conceptual neuronal network. So there's continuing with this impact. If you think of languaging then, you gain an understanding of relationships, the clan relationships. That you can begin using language to talk about relationships amongst a clan. It also means that you can understand more, talk more about social organization. The rules that are governing whatever early social organization is taking place. So that this guide of the individuals collectively shapes and is shaped by social mores, rules and laws. So you think about how all of the people in a community have developed an understanding. And that understanding is a mutual understanding because of their ability to use language. That mutual understanding then guides them in how they can organize their social group most effectively to survive. And this leads to a question of the external and the internal. And this was something that Foylan raised in his questions and others raised it a little more obliquely. And let me just, as an aside, say here that one of the things I'm planning on doing this spring break is really having an opportunity to read more deeply all of your contributions. Because I try to go through them as much as I can, but there's a lot. And there's not only a lot, but it's very, for me, it's very helpful for me to continue wondering as you are doing your wondering. And so this, with the external and internal then, we've created a social understanding of how we're going to be organized. And a key piece of this mutual understanding, and I'll talk about this in a minute, is the idea of generalization. Because there's a generalization that we individually go through. And by using language, others are going through that same process of generalization, or else they wouldn't be able to communicate. And so that generalization then becomes a social generalization. That social generalization is going to be different than our individual generalizations, because it's a collective generalization. And here, we're really looking at collective human knowledge and individual human knowledge. And I like to use the term understanding more than knowledge, because it looks at the essence understanding does. That's the key to the concept of understanding and the difference with knowledge. Knowledge, a lot of times, is facts about that which is observed. Understanding is looking at how that which is observed, how that which is manifest, comes into existence and forces behind it. In other words, to look at its essence. And then, there's an internal conceptual system that each one of us is developing, a big part of which is the thinking-languaging system we've talked about. But then, society as a whole, humanity as a whole, develops conceptual systems. And there's big differences, obviously, on the nature of those systems. And so, collectively, this understanding really has its foundation in the thinking-languaging system. And so, as a transition to looking into individuals, I wanted to go through this concept of generalization and levels of generality, because this is something that Bogosky talks about in depth in Chapter 6, and a number of you raised questions about it. So, again, this is over tens of thousands of years, from that first, with the rock, to developing sophisticated tools, both stone tools, bone tools, and then the spear and bow and arrow for hunting. And then, there's a generalization from all of those words, and that is tools for hunting. That's a concept. And that's a huge step, because it brings up a whole other level of abstraction. And as I talk about these things, and I should have mentioned it earlier in talking about the effect of languaging, and when we looked at attention, memory, and awareness, all of these things that we're talking about for the human species, also apply to the individual. Because the child, it's different, but the child goes through a similar sort of dialectical leap, and transformation of his or her conceptual network. So, the tools for hunting, then, is another level of abstraction. I'm not sure, I think it's Bogosky used as, I'm not sure if it's in this chapter or not, but you can have table and chair and that. But then, to get the concept of furniture, that's a big jump. But he also shows that you don't start necessarily at the individual word and go up to the more general concept. Because if you have flower, that flower is a generalization, but it's of all flowers. And then it's a question of working back down to the individual flowers. But that flower is on that same basic level that that word just applies to all of these pretty things growing around. But then, we can take a look at the individual words that could develop for cooking. And each one of these particular tools, one's up at the top there, the four of them, I think, are some of the oldest stone tools found. Those were like 3.5 million years ago. And so, again, there's individual words that develop. And then, over time, and especially if a word has come up about for tools for hunting, then that concept of tools for cooking is a lot easier to access. And that's one of the things that's very important when we think about education is that if we can take a concept and present it in such a way that that concept is not just tied to the particular subject area, but that that concept goes across subject areas, it's a lot easier. So, if you have something like classification, how do you classify? Well, how do you classify literature, genre? How do you classify rocks? So, that concept of classification, and once a child gets it, that concept can be used in other areas. And that is the big difference between knowledge and understanding, that if you just get the knowledge of classification in one field without getting the concept, it's difficult. You have to relearn it over and over again. So, there's a process that humans went through. So, then, another step up would be the concept of tools. And so, here you can see the generalization, first of all, of objects into words. Then, generalizations of generalizations as we get tools for hunting and tools for cooking. And then, generalizations of generalizations and generalizations as we get tools. And this is the way that the whole conceptual map for individuals and for humanity develops. So, on the one side, you can see the levels of generality where we're dealing just with the individual words, that's one level of generality. That's object to word. Then, as we move up, tools for cooking, that's a different level of generality. Because it is a generalization and a generalization. And then, get up to tools, generalization, and a generalization, and a generalization. Vygotsky says that we can look at the levels going up, but we can also look at relationships going across. The relationship between the tools for hunting, tools for cooking. And that's what I was talking about with a concept like classification. And these, then, also look at the structure of generalization and the mode of thinking. And Vygotsky, chapter 5, spends a lot of time on that, with the syncretic and complexive and conceptual thinking. Those are structures of generalization, and there can be different levels of generality within those structures. So, again, we look at the individual and the social. And the individual generalization, as I mentioned earlier, and the social generalization, all come about through mutual understanding. So, now let's look at constructing the individual guide. So, one thing is, in all of this, and this is something that Vygotsky always talked about, was differentiating and showing similarities of neurologically typical and atypical children. And one of the things that Lee is interested in is the question of trauma. And when I was thinking about this, just at that same time, this came up from my daughter. She's been working as a social worker with eating disorder, and she posted, last week was International Eating Disorder Week, and she posted this on Facebook. And as a proud daddy, I thought I would share it, because I think it's got some very nice insights. So, I will let you read that. Okay. So, when we look at anything, we look at its origins. And looking at the origins of the individual, we can look at the species, because that brain mind that all of us have that is, I was going to say, functioning sometimes, sometimes not functioning, but I speak individually. So, that we are all born with something that we can think caring for. So, it's something that has evolved, developed over a billion years. And so, that's a very important aspect of it. And that's why Vygotsky is always looking at the species and the individual. And then, we can look at, then, from the individual, what inheritance, what genes, how were the genes that you were given expressed in your development. And the business of genes is very important. There have been research done just recently that cultural aspects can be passed on genetically. And when you think about it, it's sort of curious. I don't know if there's frowns or curiosity or wondering in Kuernavaca, but there's quite a bit of wondering here in Albuquerque. How can a gene pass on genetically? And so, if you think, then, about the modification of genes, what's happening is that input that's coming in is determining how this neuronal network is set up. And that neuronal network, then, is something that can be passed down in that it's changing the structure of the actual brain in terms of the neuronal strength in the brain. And so, there are aspects, then, of culture that then become ingrained in such a way through interaction. Those genes are interacting with the environment and getting feedback. And through years, that, then, can become part of the gene expression. So, this is early research, and it's something that I haven't looked into a huge amount, but I think it's something that's very, very interesting. So, we can look at the origins interuterine. And at first, you think, well, the origins look at birth, but we look at the interuterine. And as we look at the interuterine, we want to keep inside what we talked about last time, the perception. The extraoception, that which is outside, intraoception, inside, proprioception, the body, and then the one that's not on here, necdoception, which is reacting to pain. All of this is going on in utero, where the sounds that are coming from the outside enter, but there's having to go through the skin and the amniotic fluid. The sounds get pretty mockful, but the mother's sounds aren't, because they are part of her body. In the same way that when you listen to yourself being recorded, your voice sounds differently. Well, when you're listening to yourself being recorded, you're getting energy in only through your ear. But when you're talking, you're getting energy in through the vibration of your jaw in your oral cavity. And that vibration is changing your perception of the sound. So the mother's sound is a lot stronger. Babies recognize their mothers at birth, the sound of their mother. They also pick up on songs, if the song is played. There is a video out on YouTube of a father calming a distraught baby newborn. And what the father did during the pregnancy was to say, Oh, you're the uterus. And when the baby came out, they showed the baby very, very distraught, very upset, crying. And the father just started going, Oh. And almost immediately, the baby would be quietly. So that sound is going in and forming part of their neuronal network. They also do get a lot from the inside. There's other aspects too, and there's increasing research on this. Jane, who's in ICA, posted about the microbiome, which is all the microorganisms internal. And those microorganisms can influence the cognitive development of the foods. And so there's a lot at stake. They've done research where if a mother eats a particular kind of food, they did research in France on anise, the baby starts liking anise, where other babies would find that taste of current. And so there's a lot that's taking place in that setting up that guide, even before birth. And then with birth, the newborn and anise, Vygotsky writes, I went back and revisited this, and I was amazed. I hadn't read it for a few years, but I was amazed at how it fits in with the different research that I've been doing, and I'm trying to find out what makes us human. And he has a chapter on early childhood. And in all of this, what he's doing is explaining how the conceptual guide is being developed, and then how language plays a big role in that. And there's an interesting concept that I'm just becoming familiar with. Statistical learning. And this is not learning about statistics. This is a fundamental way that the brain takes in information. What statistical learning does is it discovers patterns in the energy being sense. And we've talked about that quite a bit. Information is coming in in patterns. What statistical learning is talking about is how those patterns are being learned. And when you think about it, this is a huge piece of understanding the world. And statistical learning has to do with probability. If something happens, then over and over, probable that it's going to happen again. And it's going to happen again because it's governed by the laws that are behind whatever the manifestation is. Those laws are based on predictability. That's what they look at and describe. And that's where mathematics plays a big role. And there's some interesting research being done with very young children, 10 months old, 14 months old, on how they are using statistical learning. And in this experiment, they would get babies, 10 to 14 months old, and have a lollipop, a pink one and a black one, and let them taste them. And then they could see which ones the baby liked best. And they did this with hundreds of babies. And then for the pink ones, they set up a jar where there were a lot of pink lollipops and just a few black ones. And then they set up another jar where there were just a few pink ones and a lot of black ones. And then they put a little cup so that the baby couldn't see the color, put a cup with just a stick showing in front of the pink and one in front of the black. And a very, very high percentage went to the one that they liked because the probability was that it was going to be there. And they've done other experiments that are fascinating with that. If I remember, I'll try to put up some of the TED Talks and the YouTubes that I look at that helped me to gain an understanding on different things. But they've also done experiments where the child not only uses that understanding statistical learning probability to make decisions for themselves, but they do it for others. So they'll have a baby who likes crackers, little goldfish, and broccoli, and they don't like the broccoli. The experimenter will take the broccoli and go, mmm, 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 good, good. The baby then is asked to give one to him or herself and then to give one to the experimenter. And they give the broccoli to the experimenter. So they're not only understanding using statistical learning to understand their own desires, but developing the ability to think about what others might want. And that's a huge piece that we'll get into, that creation of the other. Because this is where we developed theory of mind. And that refers not to theories about the mind. It refers to the fact that a child understands that somebody else has a mind and is thinking. And that's a big step. So statistical learning, a researcher said, it really starts with the long-celled animal. She didn't mention Carrie. And it's because you're dealing with having to interact with the world. And that, if you're interacting with the world and your survival depends upon it, then probability is a huge piece of it. And so that is built into how the brain-mind processes are set up for, developed for survival. So that behind the patterns that are the laws that can be captured through mathematics. These laws reflect, and I hate to introduce a brand new concept sort of this late end of the semester, but these laws reflect. So, right here, again, we come down to, it's not Hegel, not Marx. It's the patterns, the forces, the energy. So, if we look at the conceptual development in the child, it's dealing with their objective world. The physical, how they're interacting, how the physical world plays. And it's important, too, when we think back to the newborn period, how closely biologically connected the newborn is with the father even after birth. So, there's this huge connection there. It's reflected in other animals in different ways with the presuppials and having the pouch or the nest is another way. So, there's the interaction with the physical, the natural world, the social, their social world, and their cultural world. And we always see social-cultural together, and that's how Vygotsky's theory has been referred to as social-cultural or cultural-historical. But neither one of these capture what he's talking about. And so, I talk about Vygotsky's theory, not social-cultural theory. And when you think about cultural being attached to social, it misses the cultural that's in the natural and the physical, as well as the social. All of those contribute to culture. And so, all of those are, it gets diminished if we just say social, cultural. And I wanted to just say one thing quickly that Manuel raised last night when we were talking, and this is what's always lovely is to be able to chat and to get ideas and concepts from him. And when we were talking about the inheritance, he raised this whole question of reflex and innate. And how does that fit into this guide? And when you think about it, the activity in the world is based on reflex reacting to what's going on in the world. If that happens enough, that reflex becomes part of the neuronal network. It becomes innate. And that's a huge piece of it. And I think when we think about it that way, if we think about the culture and the genes, I think it's analogous to this. It becomes innate. It's captured in the genes. So we are born with the rooting complex and other reflexes. Those reflexes then get changed with languaging. And those kind of reflexes in the animal world don't get changed lacking this language. And so they're driven a lot more by instinct and the innate. So all of these put together really come up to the social situation of development. It's not just the physical. And we'll get into this next week and the problem with emotions. So what about everyday concepts? Well, first there's the elementary concepts that the animal world has. We talked about size, shape, distance, and those sorts of concepts. Concepts come in early on in the uterine as well. And the child was born into meaningful languaging. And so that's a huge piece of their development. This is where, because of the input of the language, those particular sounds and the neurons that capture those sounds become fixed. And those neurons that don't capture those sounds because they're not being used wither. It's a neuronal tuning. Another concept that's very important is this whole question of care and nurture. That this is fundamental to Novo's world, and it really should be far more fundamental to our world. It exists, hopefully, for most cases, unfortunately not all, that there is that care and nurturing for children. In Russian, the word is , and Svetlana is doing a dissertation on that concept. So it's a very important one as this neuronal guide. And so then the child then makes a big step when they begin using meaningful languaging. And again, this meaningful languaging helps them understand how the world works. It also helps them gain a sense of self. And Vygotsky talks about that at the age of two or three in particular. You become aware of yourself. That awareness of self does not take place in the same way in the animal kingdom. They have a concept of self in the sense that they have this neuronal network and the awareness of inside and outside. That it's not reflected in any way. With language, it becomes reflective. And then by becoming aware of yourself, you become aware of other as well. And through this whole process, you develop a conceptual system. A key piece of which is our thinking languaging system. So how does this then fit in with academic concepts? I think it's important, again, to look at terminological clarification. It's almost unfortunate that Vygotsky uses the term scientific because immediately we begin thinking about biology or physics or something like that. And really what he was talking about was the system of concepts to which you're introduced through school. And so these are really concepts that are part of the whole conceptual system that humanity has developed, aspects of it, that then get presented in school. And it's important to remember who's doing the presenting, who's governing what is presented in the school. And that is across the board done by whichever class rules a particular society. And that class determines how the concepts that are introduced in schools are being invented. And that's why it's so important for us to always get students to wonder. And not just to accept what they're given because somebody with a blue shirt on is standing up in front of them talking about something. And he's also, he's talking about social sciences. And I just happened to, you know, you have a general idea of social sciences. But I looked in Wikipedia and they had a disambiguation of, I mean, it was huge that what's included in social, so pretty much everything that you run into in school. And then again, how are these concepts culturally determined? Because different cultures will have different concepts, different understandings of the world. And these understandings often come from a long historical development. And so those concepts are coming in in a different way sometimes than in schools, than the way that the students and their culture have concepts. And so it's very important for us to understand and look at these cultural differences in concepts. So to finish up, we're really looking at the academic concepts, the understanding of the whole conceptual understanding of humanity. So in the revised edition of the conceptual neuronal network survival guide, there's going to be a link to the internet. So, which is access, where we get access to what humans have come up with and the limitations and how we can wonder. So next week we'll look at emotions in the zone of proximal development. And UNM is on break. And so Moscow is just finishing up the final exams in there. And so we won't have a Zoom next week. And I'll set up the reflections so that week eight and week nine put together so that you, I hope for people to watch the videos for both weeks and do the readings and then to go in and do the posting. And so I'll end here and hope that you all have good breaks and good weeks. So thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thanks ma'am. Thank you. Thank you very much. Thank you. A breach. Thank you. Thank you very much. al nacer no piensa lo que pasa es que en el último hay datos que se llama alberro de cursos canadiense hicieron el estudio de la evolución de las estructuras presidas de la estructura visual auditiva y somatosensorial las que se desarrollan en útero auditiva y la somatosensorial porque el niño recibe este momento auditiva y de movimiento del propio cuerpo de la madre pero no recibe información visual porque la estructura es oscura sin embargo a partir del nacimiento le gana la visual a la auditiva y se mieliniza primero la estructura postalámica visual y la auditiva la auditiva hasta el segundo año empieza a mielizarse con la adquisición del lenguaje el término de conciencia en vigor implica dos planos conciencia es darse cuenta de que existe fuera de ti algo el pibre que persigue a la presa tiene conciencia de que está la presa fuera pero no tiene autoconciencia es decir no tiene conciencia de que él tiene conciencia de que la realidad está la autoconciencia es algo que además para la época de los que todos los bonobos y chimpancés con france de bala hay muchos estudios al respecto donde hay autoconciencia está en el chimpancés los anestesia los maquillan y cuando los ponen ante espejo tratan de desmaquillarse porque saben que no son cosas interesantes el france del cual y esa cintuza bueno una cintuza esos camaradas tabariches tú nunca viste el arca rusa la película el arca rusa es toda la descripción del de la casa de pedro el grande y los museos con pinturas italianas también doctor nos puedes visitar en la próxima sesión va a ser aquí con usted pero las actividades van a seguir normal o no nosotros vamos a a tener nuestra atención acá bueno si vamos a estar transmitiendo por judy pero van a ser las discusiones entre nosotros no van a participar y sobre los temas que se han visto sí y la lectura sí porque no podemos ganarnos unas lecturas pero tenemos tiempo para comentar esa lectura y comentar cosas relacionadas justamente eso que hoy salieron entre la diferencia de la expresión de la emoción y el pensamiento conceptual pero me comprometo a subir el tercer vídeo que ya sería lenguaje lengua la comunicación y esas cosas en vigor según yo según yo según yo